Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a Gol México. El presidente Luis Arce transmitió a México la solidaridad de Bolivia por el asalto a su embajada en Ecuador, además anunció que acompañará en instancias judiciales la demanda mexicana por este caso. El mandatario boliviano resaltó la trayectoria mexicana de respeto y defensa del derecho de asilo, del que incluso fue beneficiado en 2019. Entonces, Luis Arce fue uno de los refugiados en la embajada mexicana en La Paz hasta que el gobierno de Yanina Añez le permitió salir por motivos de salud. Arce dijo que el asalto de la policía ecuatoriana a la embajada de México en Quito es una grave violación de la convención de Viena que no debe volver a repetirse. Así también se refirió la canciller boliviana mostrando su respaldo al pueblo mexicano. de la embajada de México. Hemos convocado también a la embajadora de Ecuador en Bolivia para transmitir nuestra preocupación, el rechazo de esta actitud que tuvo el gobierno del Ecuador de la misma manera. También en consulta hemos convocado a nuestra embajadora de Bolivia en Ecuador, el cual hoy se encuentra en Bolivia. Entonces, esta ha sido toda la agenda que hemos tenido en relación con solidaridad con el pueblo de México. Bolivia reconoce y valora altamente la solidaridad que México ha demostrado no solo a Bolivia, sino al mundo entero y a muchos países de América Latina por haber cobijado a muchos asilados políticos en las diferentes embajadas que tiene México. Y ustedes son testigos que por más de un año ha tenido a nuestros compañeros en la embajada en Bolivia. Todo esto se ha visto de que jamás en ninguna parte del mundo han sido violentadas las embajadas por tener a un político asilado. Y lo que pasó realmente en Ecuador es algo intolerable. Entonces, esto era que quería transmitir... Primero a la embajadora del Ecuador en Bolivia, el cual hemos transmitido nuestras preocupaciones y el rechazo rotundo por el actuar del gobierno del Ecuador. Segundo, hemos convocado a nuestra embajadora de Bolivia en Ecuador, en consulta, el cual está en Bolivia. No hemos tomado una decisión. Cuando tomemos una decisión sobre la situación que amerite, se los comunicaremos también a ustedes a través de los medios de comunicación. En cuanto a la participación de nuestro hermano presidente, está confirmado para participar el día de mañana en esta cumbre de jefes de Estado, que se va a llevar adelante, por supuesto, en el marco de la agenda que hemos tratado en la reunión de los cancilleres el día 9 de abril. Entonces, en este marco, que va a seguir el tema de la agenda. Y bueno, hay varios otros, algunos otros eventos más que se desarrollan dentro de los organismos internacionales que tienen que ver. Los organismos se constituyen un espacio de debate, de análisis, de fortalecimiento y de posturas que siempre van a estar enmarcados en consolidar lo que es la integridad, lo que es la unión latinoamericana. En este caso, siempre en preservar y consolidar una región de paz. Como país, no solo que nos solidarizamos con el pueblo mexicano y el gobierno mexicano, vamos a acompañar también en las esferas internacionales y en los estratos judiciales esta demanda que nos parece absolutamente correcta para sentar un precedente definitivo de que esto no vuelva a repetirse, manifestoarse. Aclaró que esta condena no es contra el pueblo ecuatoriano, sino contra las acciones promovidas por gobiernos que afectan la hermandad, confianza y unidad. Respecto a Glass, el presidente Luis Arce calificó su detención como secuestro y sugirió a la CELAC conformar una comisión para velar por el estado de salud del exvicepresidente ecuatoriano. Gracias. 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 Gracias.